El abacá es una planta herbácea originaria de Filipinas que pertenece a la familia Musasias. Esta planta tiene una apariencia muy similar al banano, pero sus propiedades y sus usos son diferentes. Tiene un ciclo de producción perenne. Al principio le toma 18 a 24 meses en producir y después el producto se puede cosechar cada 2 o 3 meses durante 15 o 25 años. Según la información obtenida en el Tercer Censo Nacional Agropecuario, una de las principales zonas productoras de abacá en Ecuador son Quirindé y la Concordia por el lado de Esmeraldas, donde se detalla un volumen de producción que supera los 2.311 toneladas en 677 hectáreas. Precisamente nuestra visita al Cantón Quirindé, llegamos hasta la Comunidad Andes I, donde existe una de las tantas plantaciones de abacá para conocer un poco más del trabajo que aquí se realiza en su etapa de cosecha. Nos adentramos en el sembrío. Aquí nos encontramos con José Loor. Él es el encargado de realizar el zunque, que consiste en deshojar y despuntar los tallos seleccionados. Este es un machete que ya se ha quebrado, ya está después de usado de nuevo, se lo usa aquí, se sabe quebrar y se lo usa nuevamente como para un zunque. Deshoje para el tallo, que no quede ni una hoja ni seca ni verde en el tallo. Porque están como, hay bastantes tallos aquí, o sea, en la mata se ve bastante tallos, entonces hay hojas secas que están amarradas con las hojas. Y aquí si se lo tumba, se trae todos los tallos que todavía no están de cosecha, porque tienen que quedar para la otra cosecha de nuevo. Porque esto probablemente, cuando hay tallo normal, en 10 iscarias, se hace una vuelta de cada dos meses. Entonces hay que cuidarla. Solamente el tallo que está de cosecha se lo saca, por eso se lo deshoja, para evitar uno hacer fuerza y la otra dejar otro tallo para la otra cosecha. El lavacá tiene el proceso de que como se lo alimenta, porque él también necesita alimentos, humilada, abonada, entonces según eso se desarrolla el tallo. Cumplido este trabajo es el turno para que don Darwin Barre realice lo que llaman el tuxiado, donde el tallo cortado lo van separando en vainas o tiras de 5 a 8 centímetros de ancho. Tuxiar es esto. Ahí. Esto significa tuxiar. Ya se acomoda aquí y se amada cuando ya se terminan todos estos cuatro tallos. Como quien dice, deshojar el tallo. Claro. Son cuatro calidades que hay aquí. Ya se termina y se monta el burro y se lo lleva a la máquina. Allá es otro proceso. Como nos explica Darwin, no deja de ser un trabajo laborioso donde se trabaja al filo del corte. Claro, esto sí es cansado para uno. Claro. Pero ahí hay que darle. Ahora es el turno para que Ramón Zambrano proceda a transportar el tuxi para que ellos se agrupan y se amarran formando tongos o bultos. Y luego al lomo de molares, trasladar el tuxi hasta la máquina desfibriladora, donde don Demesio Ayoví tiene la riesgosa responsabilidad de hacer el desfibraje. Aquí, por ejemplo, trabajamos por avance. Una base de un maquinero aquí, por ejemplo, es de 50 a 60 tongillos diarios. Trabajamos a las 7 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Soy encargado de sacar lo que es la fibra, lo que es el hilo, como usted lo da de cuenta. En el día, 3 tuxeros sacan 60 tongillos. Los 60 tongillos yo los saco diarios. Por ejemplo, la cantidad de la tendalera allá, lo que ella puede secar, hasta las 2 o 3 de la tarde, más o menos, que el sol le ayuda. Está quedando para el otro día para secar allá 20 o unos 15 tongillos. Y a ese proceso nosotros, aquí viene el dueño, por ejemplo, saca la polución cada 8 días, todos los sábados. Esta labor se realiza por medio de una máquina que se compone de dos partes. El motor a diésel que genera movimiento a un rodillo y la desfibradora, propiamente dicha que se compone básicamente del rodillo, cuchillas y un sistema de embargo y apertura de las cuchillas. Desde luego, se trata de un trabajo de mucho riesgo, ya que al menor descuido, el operador puede perder parte de sus extremidades. Pero para Demesio, con su experiencia, todo parece ser muy sencillo. Claro, ha habido muchas personas con el brazo cortado, las piernas, incluso ha habido hasta muerte. O sea, es un trabajo riesgoso, riesgoso, cansoso y aquí está atentamente. Hecha la tarea, es el momento de realizar el secado en tendales construidos con caña guadúa. El tiempo de secado de la fibra puede ser horas o días, dependiendo de las condiciones climatológicas existentes en ese momento. Hecho el secado, la materia prima está lista para abastecer las industrias y finalmente transformarse en papel de seguridad y de alta calidad, como papel billetes, pañales, servilletas, papel higiénico, filtros para maquinaria, textiles para hospitales, para la confección de mandiles, gorras, guantes y cables de conducción eléctrica. De esta manera, el cantón Quinindé, en la provincia de Esmeraldas, no solo se convierte en el primer cantón palmicultor del país, sino también en una potencia en la siembra y cultivo del abacá.